La senadora Angustia. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, empezar por decir al senador Mulet que aceptamos las enmiendas que nos propone Compromís, que no solo completan, sino que además nos abren vías de trabajo que creo deberíamos seguir trabajando juntas a partir de aquí, o eso pensamos. Por lo tanto, que de nuestra mano tendida y todo el esfuerzo que puede hacer este grupo para que sigamos avanzadas las medidas propuestas juntas. Senadora Abad, vamos a aceptar la enmienda que nos propone su grupo parlamentario y además les agradecemos no solo el esfuerzo de profundizar en la negociación con las comunidades autónomas, sino la voluntad clara que tiene de profundizar en la corresponsabilidad. Señora Soto, lo que sí no podemos hacer es aceptar las enmiendas que propone el Partido Popular y le voy a explicar por qué. Hay una enmienda que ejemplifica, por encima de todas, la vergüenza del total de las enmiendas que nos presentan hoy. Ustedes quieren que acompañemos el trabajo del Instituto Nacional de Seguridad, de Salud y de Bienestar en el trabajo. Lo que deben hacer es introducir la perspectiva de género en los estudios y en los trabajos del instituto, pero resulta que eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra moción, porque ni el Partido Popular ni su gobierno lo hacen. Miren, los accidentes itinere, los accidentes desde o hacia el trabajo en los últimos años han aumentado entre la población ocupada femenina. Y esto es curioso, porque los accidentes en el trabajo tenemos una incidencia muchísimo menor las mujeres. La población ocupada femenina es del 45% del total de la población ocupada, pero las víctimas de accidentes sin itinere son casi un 60% mujeres, siete de cada diez de ellas en viajes, en tránsitos al trabajo andando y todas las demás en vehículos. ¿Saben por qué pasa esto? Pues esto pasa porque en los últimos años han incrementado los desplazamientos que las mujeres realizan durante su jornada laboral. Realizar el trabajo doméstico, los cuidados, llevar y recoger a los niños al colegio, llegar a tiempo al trabajo, tener que simultanear empleos entre una parcialidad impuesta del 70% entre las mujeres, jornadas más irregulares que las de nuestros compañeros y una alta rotación en los puestos de trabajo, mucho más altas que la de los compañeros. Tal vez si ustedes se dedicasen a modificar sus propias políticas y no nuestras propuestas, podríamos seguir avanzando. Si hay algo que ha hecho la huelga de mujeres, señoras, es poner de manifiesto la desigualdad estructural que existe en este país. Hemos salido a la calle a visibilizar las múltiples desigualdades que tenemos las mujeres en materia laboral, las desigualdades que provoca el Partido Popular y que nos dan precariedad y pobreza. Bloquean las medidas del Pacto de Estado sin dotarlas económicamente, bloquean leyes de pensiones, de garantía habitacional, de permisos y prestaciones para cuidados. Y ahora nos piden que nosotros rebajemos lo que defendemos. Destruye la negociación colectiva con su reforma laboral de 2012 y ahora nos piden que seamos nosotras las que carguemos de peso a las organizaciones sociales de esta negociación colectiva que ustedes se han cargado. Nosotros confiamos en esa negociación colectiva, pero ustedes lo que hacen es desmantelar precisamente lo que estamos ganando. Miren, señorías, y termino. Lo que se les ha demostrado en los últimos meses es que tenemos un país feminista y que deben emplearse a fondo para estar a la altura de ese país feminista que les exige políticas de igualdad. Si ustedes no son capaces de hacerlo, si no son capaces de reflexionar humildemente sus errores, si no son capaces de trabajar con este país feminista, apártense para que podamos seguir trabajando.